Hola, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. Hola, Constanza. Oye, espero que no hayas vendido las palanquetas, ¿eh? Ya quedan pocas, ahí va saliendo el negocio. Constanza. No es cierto, aquí están para el público. Hecho. Aquí todavía hay bastantitas. Y mientras, le voy a presentar a la señora Daría, que nos acompaña desde Veracruz. Bienvenida, Daría. Oye. Desde La Pacoya nos está diciendo. La Pacoya. Oiga, ¿usted qué hace allá? ¿A qué se dedica? Pues, trabajaba en limpieza. En limpieza de casas nos estaba diciendo. Y que no hay mucho trabajo, ¿verdad? No hay mucho trabajo, pasamos a jalar. Oiga, platíquenos. Entonces, veo que le urge este dinero. Nos estaba diciendo que su esposo murió. ¿De qué? ¿Hace cuánto tiempo? Cinco años. ¿Y de qué es el dinero que le surge? Es una pensión, nos estaba platicando. Pero díganos por qué no la recibe, doña Daría. Es que quieren que vaya dirigido el, el, la resolución del concubinato a, a la casa de, donde pagan las pensiones. ¿Usted siempre cobraba la pensión, nos decía, en un lugar y de repente le dejaron de depositar o cómo estuvo? Cuando fui a avisar que ya él ya había fallecido, este, ya, o sea, la suspendieron, ya no. ¿Y usted fue a alegar y qué le dijeron? Le pedían papeles, me imagino. Me estuvieron pidiendo muchos papeles. A ver, mi reina, dígame una cosa, Daría. ¿Tu esposo a qué se dedicaba? Este, pues, cuando estaba todavía él vivo, pues yo también trabajaba. No, pero ¿el qué hacía? ¿En qué trabajaba? Él trabajaba en el carro de la basura. ¿Labajaba para el gobierno del Estado? De aquí, de aquí de México, sí. ¿Aquí en el distrito? Sí, aquí. ¿En la Ciudad de México? Aquí, en la Ciudad de México. ¿Y él tenía seguro social o tenía ISTE? ISTE. ISTE. Aguánteme un segundito. Samia José. Señor, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Igualmente, señor. Oye, Samia, es del ISTE. Don José Reyes Baeza, tenemos ahí el ofrecimiento de atender un caso, bueno, todos los casos que llegué. Y un caso como este, vale la pena ser la llamada al director general del ISTE, José Reyes Baeza. Es un caso de papelería, burocracia, firmas y demás, que por lo que me están platicando Daría, creo que es muy sencillo. Muy sencillo. Y esta mujer está viviendo un viacruz y si viene desde Tlapacoya a Veracruz, no hay casas que limpiar, no tiene chamba, no tiene pensión, y se da la escapada hasta acá. ¿Lo podemos atender? Claro que sí, con mucho gusto, señor. Daría, aguántenme un segundito, porque Samia es muy preguntona y me va a poner miles de preguntas ahora sobre esas cuestiones. Gracias, señor. Gracias, señor Garralda. Es mi única esperanza a usted. Reina, gracias por esa confianza, pero se lo garantizo, eso tiene solución. Yo confío en usted. Yo también en usted y le agradezco que haya venido, pero tenemos una sucursal en Veracruz para que no se le ha vuelto hasta acá y así me da la oportunidad de saludarla directamente. Aguántenme un segundito. Gracias, señor. Si ya se escapó, pues nos saludamos aquí. Gracias, señor Garralda. ¡Gracias!